Será córrer finalmente, tiro de esquina para Defensor Sporting que va por una histórica, histórica con una menos aquí en el Francini. El chamaco se va psicopateado, al alambrado, no sé a qué, porque no conoce a ninguna, pero él va. Bueno, córrer para Defensor Sporting. Se va a venir entonces al centro del sector izquierdo del ataque, Violeta, cerró el gol de Defensor Sporting. Oriana Fontán, como en Colón, cuando lo sacía. Es la hora para salvar al equipo de Brazos Oriental. Hoy lo hace para salvar al equipo de Punta Carretas. Tira un beso al cielo. 1-1 y no le puedo creer que perdí una bengala. Me vuelvo loca. 1-1 y se prende el partido. Golazo de Fontán. Después de un tiro de esquina, vinieron unos rebotes y un lindo remate de Fontán para poner el merecido empate con una jugadora menos, el equipo de Defensor Sporting. Bueno, ataca el equipo tricolor. Se viene con la pelota metiendo el salario. Atención, Anabel Uwale. Anabel Uwale, inmensa, gigante. Nuevamente Nacional con la pelota. La tiene Gómez. Gómez que le quiere pegar. La revienta la saga. Defensor Sporting. Oliveira Fontán. No quieren complicaciones. Nuevamente la mueve el tricolor. Coleman, que quiere ser una patriada. Quiere caer en la historia, pero no. No queda porque va al córner. Tiro de esquina para Nacional. Muy atenta y firme. Anabel Uwale, pero estaba sola. Se desconcentró todo Defensor Sporting con la salida de Castro. Se durmió la defensa. Se durmió la defensa de Defensor. Precisamente, como decís vos, con la salida de Juliana, que casi viene el segundo. Qué suerte que viene de Polera. Por Dios. Diga, todo suyo. A ti te gustó el peinado laseado que tiene... Mascaraña. Me están pegando. Chicas, me están pegando, chicas. Por favor, gracias. Diga. Yo destaco las coletas de las jugadoras de ambos equipos. A mí no me salen. No, están divinas y altas para poder los números. Sí. Qué belleza. Las queremos mucho. Revienta la pelota allí. La jugadora Santos de gran partido. Pero llega a los pies de Villanueva. Así que, Nacional Salidas del fondo. Se le cayó un juguete, señor Chamaquito. Se lo alcanzo. Aguarde. Tome su juguete. Y se me cayó mi tapabocas. Luego lo voy a agarrar si no se vuela. Allí, si usted llega, Ana, le agradezco. Es el de Cevita. Peor todavía. No, no se mate por un tapabocas. Creo que llegamos. A ver, con la lapicera. Cuidado, no se me caiga. Eso es Radio Au Vivo. Usted se puso la camiseta. Genial. Bien. De aquí al banco de seguro, sea usted. La pelota. Que la sacaba Villanueva del fondo. Intentaba nacionales por el sector izquierdo del ataque. Pero finalmente rebota. Usted ya me dice a mí, pero usted está bastante caché. Y le digo, ¿eh? Y bueno, el merengue que está del fondo. Hay que aplacar el frío un poquito. Le cuento que un día fui al Mambo y casi me muero de un ataque cardíaco. No puedo subir a ese juego. ¿No? Me quedó el brazo morado de tanto que me agarré a una barandita que ahí es la puerta. Si yo te cuento que quedé pegada a los exteriores de la filmación de mis 15 en el rock samba. ¿Por qué se subió al samba para su exterior de los 15? Y era el juego boom en ese momento. Lo voy a decir la que tengo. No, no, no. Nadie le va a preguntar. No cuestionamos esas cosas. Y decidí que uno de los juegos para subir para los exteriores era el rock samba. ¿Qué pasó? Dígame. Terminé desparramada. Ah, qué lindo. Y salió en los videos en el serie. Salió en el video, sí. Era el enemigo, el señor de los exteriores era el enemigo. Era hincha del otro cuadro. No, pero bueno. Quedó como un detalle, una anécdota. Y está linda. Es un recuerdo que quedó en mí para siempre. Así que tengo buenos recuerdos del rock samba. Ahora de grande también me sigo subiendo. Usted subió la iluminada. Yo no puedo. Prefiero el tren fantasma que está renovado. Y asusto de verdad. Casa del terror. Pero está terrorífica en serio, le digo. El Cevita, la vez que subimos con el Cevita cerró los ojos y yo gritaba Liverpool, Liverpool. Para agredentar el dolor. Terrible. La pelota que ahora sí está en movimiento. Se juega toda por el sector. La tiene una visitante. O está el solcito. El equipo tricolor que intenta llegar, intenta trepar por allí. Vamos a ver ahora quién la mueve. Entre Colman, Gómez y Latúa. Se mueve. La pelota. Nuevamente ahora la tiene en sus pies Gómez. Gómez que intenta tocarla. Abriela con Cecilia Gómez. Cecilia Gómez que llega a levantar el centro. La manda. Atención, cuidado. Entraba con todo. No, no llegaba allí por el otro lado. La jugada tricolor y ahora viene el pase atrás. Anabel Ubal que se atira. No le puedo creer. Las manos salvadoras. De Anabel Ubal. Ahora es mucho más nacional. Hay que decirlo. Ataca mucho más nacional. La salida de Castro. El equipo tricolor la sintió el equipo violeta. Se viene un cambio en el equipo tricolor. A ver ahí qué cobra. Anabel. ¿Qué cobra Anabel Ubal? No. Perdón. Me decía Anahir. Se me van a disculpar. Anahir. ¿Qué está cobrando? Bueno. Se va a venir un cambio en el equipo tricolor. ¿Viene ahora o no viene ahora? No pude comer ni siquiera un poquito de chocolate para calentar mis neogronas. La cuarta jueza marca el cambio. Mire usted. ¿Quién se retira? Ángela. Ángela Gómez y entra con la número 9. Pereira. Muy bien. Ya sabemos el nombre de Pereira. 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 La goleadora. Pereira. Tenía el pelo rubio ahora. No me había percatado en el pelo rubio. Pereira. Mal es la verla bien. Había tenido una lesión cuando yo la última vez que la vi jugando. Hace años. Terrible esto. Pero bueno. Va a sacar la tuba entonces para el equipo tricolor. Un tiro libre cerca de la mitad de la cancha. La abre toda para Cecilia Gómez. La única Gómez que quedó ahora en cancha. Gómez que la mueve con la número 5. Tricolor. Y ahora la roba del equipo violeta. Viene la pelota hacia los otros. Me vuelvo loca. El amigo casi se cae por venir a buscar la pelota. Señores, giro y las verticales, por favor, le pido. No vaya a caer. Ahora. ¿Qué pasó con este empate? Si termina los 90 con este empate. Quiero saber eso mismo. Atención que la manda ahora la pelota toda. No logra. En buena forma allí llegar. Era muy buen intento. De la jugadora defensor Sporting. Lucia Pérez. Y la recientemente ingresada. Félix. Uy, espetó un globo. Qué pena. Bueno. La pelota atrás para Villanueva en el equipo tricolor. La abre para Gómez. O no. No. Prefiere jugarla para el otro lado. La revienta. Y ahora para la pelota Lima. Lima que la abre toda. Atención que se viene la pelota con cuidado. Le va a pegar la recientemente ingresada. O no. Pegale. Es penal. Es penal. Penal para defensor Sporting. No le puedo creer. Se mandaba con toda la pelota allí. La número 9. Hay un niño acá. No se percata la juventud. Félix. Se mandaba con todo. Y genera un penal para defensor Sporting. Estuvo bien cobrado, me parece. A mí no sé qué piensa usted, Ana. Estuvo bien cobrado, sí. Se iba en carrera. Félix. Félix se iba en carrera. Y bueno. Esta es la oportunidad de dar la vuelta al equipo violeta. Así que bueno. Veremos qué sucede. Creo que va Fontán otra vez. Oriana. Oriana va. Me vuelvo loca. No se vuelvan loca, por favor. La quiero mucho. Usted sabe que yo a Oriana la quiero mucho. Es una gran persona. Sí. Es ella quien va a ejecutar el tiro penal. Bueno. El duelo va a ser Villanueva en el arco. Oriana Fontán pegando en la pelota. Le pido a la gente, por favor, no se nos pare adelante. No vemos ahí. El señor se para adelante. Ah, ese correo. Gracias, señor. La agradezco. Yo no veo. Bueno. Va a venir el remate Villanueva en la línea del arco. Que Oriana Fontán. Delante de la pelota para rematar. La orden de Anair. Corta carrera para Oriana Fontán. Vamos a ver ahora qué ocurre. Va a venir el remate de Fontán. Gol. Me vuelvo loca. Gol. De Oriana Fontán. ¿Será este el gol del campeonato? ¿Acaso será este el gol del Dalidio cuando se levanta el cartel? Para la minuta de descuento. Pero Oriana Fontán marca el 2 a 1. Que Defensor Sporting acaricia la copa. Gabriel López, temporada 2021. Increíble patriada de Defensor Sporting. Da vuelta este partido con un penal bien cobrado. Bien ejecutado por Fontán. Y está, como bien decís, acariciando la copa. La chica Defensor. Jugando con una jugadora menos. Y lo que es este público. Y otra vez la bengala que se prendió. Y perdón, Pedro. ¿Qué partido? ¿Qué te dije, Fiorella? Partidas y los esperamos para meter los goles. Gracias, Nacional y Defensor Sporting. Por este partidazo. La revienta ahora. Quedan solo 4 minutos de este partido. Porque ya dieron los descuentos. La revienta. Fuera. Defensor Sporting. No quiere complicaciones en la hora. Fernández. La rompe toda. Para fuera no la devuelva. Señora, le dice a ese señor. Señora, devuélvala porque tenemos que seguir jugando. Cuando queda una jugadora sentida en el equipo tricolor. Es la jugadora número 20. La actúa. Mire, Paz Vila está psicópata. Paz Vila. No creo que podamos llegar a la palabra de Paz Vila. Pero lo intento. Lo intento. Igual alguno terminó el partido. Faltan algunos minutos. La toca Nacional ahora. Intenta llegar. No se ve nada. Gente desacatada. Desborotada. Y hay una falta. Sobre la actúa. Y hay tarjeta amarilla. Le digo. Para la capitana Defensor Sporting. La número 5. Pero no me voy a unir al salto de la gente. Para pasar el frío. Está muy bien. Para pasar el frío. Bueno. Tarjeta amarilla para la número 5. Córdoba. En Defensor Sporting. Ahí me voy a jugar la sentida allí. Con calambre. Claro. Dieron todo. Corrieron 90 minutos ambas. Déjeme ver si tengo en vivo a María Paz Vila. Lo intentaré. Seguimos al aire. Claro que sí. Sí. Estamos al aire. Claro que sí. Ya huevo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Intentando la palabra. A ver si logramos. A ver si logramos. María Paz. No puede hablar. Está emocionada. Abríguese por favor que se va a enfermar. Déjame que termine el partido. Yo voy te digo lo que quiero. Tranquila. Abríguese que está frío. Por favor. Merece. Así se está viviendo la hinchada de Defensor Sporting. Así les digo. Terrible. 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 Me abraza el chamaco. El chamaco no es Liverpool. Es defensores que está ganando. Lo amo. Lo amo mucho. Gracias. Me abraza el chamaco como si es un logro familiar. Esto es terrible. Se me está dando vuelta un hincha. Voy a agarrarme las vengadas. No, no, no. Venga acá que las vengadas tienen fuego. No las agarre. Bueno, llorando. Llorando. María Paz Vila emocionadísima. Me dijo cuando termine el partido tengo todas las notas que quiero. No te puedo creer. La revienta la llena porque esto no termina aún. Atención. Último minuto del partido. Y a la Defensor Sporting la saca. Increíble. Cordo y ahora Fernández que lo quiere dar todo. La recientemente ingresaba el Defensor Sporting. Nuevamente. Llamando al chamaco porque se nos van los festejos. Hemos perdido un hincha en Belvedere. Me voy a llorar. Villanueva. Villanueva que la toca con Gómez. Fernández que quiere cruzarla. Pero Gómez va, intenta ir al frente. Ahora la única Gómez que queda en Nacional en cancha. La quiere abrir y la abre toda. Para la número 5, tricolor. La marca cérrima de la jugadora. Defensor Sporting. Ya estamos, ¿eh? Termina la jugada en un lateral. Uno más, agrega a nadie. No le puedo creer. A nadie le gusta que la gente la bardee, le digo. No, a mí en mi caso no. Pero te comento, o sea, comento opinión personal desde que entró Pereira. Sí. No, perdón. Félix Hernacional, Defensor, le cambió la cara al equipo Violeta. Y fue una de las forjadoras de este resultado 2 a 1. Y ahí la lleva, mire usted. Félix ahora que intenta seguir avanzando. Pasa de una, pasa de dos. Oxalabarán también le da una mano. Ahí la tiene nuevamente Félix. No puede cruzar los cables, los apellidos. No pasa nada, no pasa nada. Mascarraña le dice, Juliana Castro le dice, ya está Mascarraña. Y dice, bueno, la jueza de uno más. Atención. Tiene la pelota de ataque tricolor. La tiene que reventar o no. Llega Gómez a la pelota. Cecilia la toca con su compañera. Vamos a ver qué pasa con esta pelota que viene en el centro. La embolsa. ¡Oh, no ve igual! Se queda en el piso, se va a quedar toda la tarde. Y se lo merece. Gran arquera del fútbol uruguayo que puede salir campeón. Vamos a ver, ya está. Anair, te lo pido por favor. El banco de las chicas de Defensor Sporting. No, no, no. Muy emocionada la chica. La revienta, Anavel Gual. La pelota que va hacia adelante para que Oxalabaral. Robe la pelota, pero finalmente se la queda la defensa tricolor. Ahora para Félix. El balón va por ahí. Lo sigue jugando, Anair. Mire, ya está, ya está el minuto más, ya está. Estamos jugando dos más. Pero bueno, sigue la pelota ahora el ataque tricolor. Atención que se viene el centro al área. Despeja la saga de Defensor Sporting. No le puedo creer que entrevena. Anavel Gual. Creo que para mí es la última del partido. Tendría que ser. Ya estamos jugando dos minutos más. No, chamaco, no le permito. No le permito que termine este partido. Le pido por favor. Final del partido. Final del encuentro en el Francini. Defensor Sporting. Que viene a la segunda división. Que prepara un proyecto serio. Y jugó todo hasta el último minuto. Se consagran campeón de la temporada 2021. No lo puedo creer, Anavel. No lo puedo creer, ¿eh? Que partido de ambas. La Copa Gabriela Ope se va. O mejor dicho, se queda en el Punta Carreta, si no en el shopping. En la sede de Defensor Sporting Club. Que partido, señores. Que partido. Unos 95 minutos jugados con un Defensor Sporting que venía en desventaja con gol de Ferradanz. Y no se quedó quieta en ningún momento. En el segundo tiempo, la número 4, Fontán. Con una jugada de córner, propició el empate. Y faltando poco para el final, doblete. Propio de penal. Salud.